Sabor a verano, sabor a recuerdo. Si tenemos a Rosario y a Gonzalo, nos van a explicar qué localizamos. Bueno, lo que tenemos con el colal, el plazo de espuma de colos, es un captar de perejena asada con una espuma de tomate y forma de un colal de ajo negro. Bueno, hay que decir que el colmo en sí es un plato frío, pero en la boca está mucho calido gracias a este asado de la vejez. Por el contrario, el movie, de ajo, sensible y marco, es totalmente lo contrario, es estante y en boca nos deja un sustituto. Y bueno, hemos querido también hacerle un homenaje a la provincia de marco con el hizo de marco. ¿Y cómo te dejas de comer? Primero, con la cucharita. Bueno, me han puesto aquí la cucharita. ¿Es la cucharita? ¿Es la cucharita? Una cucharita. ¡Vamos! Bueno, entrevistamos a los chicos de la cónsula, estos grandes che, que han participado y que, bueno, creo que con el segundo plato, los segundos son los que habéis participado, los de la cónsula. ¿Cómo son vuestros nombres? Mi nombre es Alba González Martín. ¿Alba I? Y el mío Iñaki, Luque Olivencia. Alba Iñaki, bueno, contadme un poco la experiencia. ¿Cómo ha sido? ¿Con qué plato habéis participado? Pues la verdad que muy bien, la experiencia en los concursos siempre es buena, además si viene en equipo y trabaja bien codo con codo. Hemos presentado una flor de alcachofa sobre un pastel de guisante con un jugo de albahaca. ¿Qué cara la habéis visto al jurado? Yo creo que bien, yo creo que bien, pero nunca se puede saber. Nosotros hemos puesto el máximo empeño y la máxima gana para hacerlo lo mejor posible. ¿El plato ha sido a vuestra elección o os han puesto unas pautas para los ingredientes? La única pauta era que fuera todo de origen vegetal y que utilicésemos los productos de heladio y los productos de cercanía, kilómetro cero, que yo creo que es lo más importante. ¿Satisfecho con ese plato? Sí, yo mucho. Muchas gracias por atendernos y bueno, a ver si estáis entre uno de los ganadores. Os veo con muchas ganas de trabajar, así que de verdad felicidades por ello. Gracias. Muchas gracias. Hablamos con el señor Luis Morón, que es director de desarrollo y nos va a hablar en qué consiste y su participación aquí, porque ellos son los encargados de estos diplomas de formación que se entregarán también en breve. Buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué consiste tu cargo y hablamos de la formación también? Pues nosotros arrancamos un proyecto para cubrir una necesidad acuciante y evidente del sector de la restauración, que era que la grandísima mayoría de los hosteleros y restauradores en España pues no tenían esas patas, esa carencia de formación empresarial, formación en dirección y gestión. Tenemos muy buenas escuelas de cocina, muy buenas escuelas de hostelería, tenemos muy buenos profesionales, pero cuando después dan el salto y quieren emprender o quieren dirigir un proyecto, se encuentra con el hándicap de no tener esa formación en dirección y gestión y sacamos al mercado este producto con un proyecto muy ambicioso, con muy buena resolución y de la mano de Eladio montamos un producto conjunto, le hemos denominado Becas Eladio, por el cual Eladio también va a reinvertir en el sector dotándole a sus clientes y en este caso una partida hacia los alumnos de las escuelas de hostelería, dotándole de esa formación que suele encarecer la gran mayoría de los profesionales del sector, que es la formación, como he dicho antes, de dirección y gestión, formación para llevar un negocio de hostelería como si fuera una empresa, que es realmente lo que es. ¿Quién puede acceder a las becas? ¿Quién puede ser los privilegiados de tener? Pues a través de Eladio sacaron un programa en el que clientes suyos tenían el acceso a poder ir a la beca para poder cubrir esta parte de formación, además Eladio cubre con el 100% de los gastos, con lo cual el alumno en este caso no tendría ningún coste por su parte y una de las partes que tenía asignada Eladio con sus becas, la ha querido dirigir hacia alumnos de escuelas de hostelería y dotarla como premio en este concurso de cocina vegetal para también complementar esa dualidad de formación, digamos, técnica y de concepto de cocina con la formación realmente después empresarial. Muchas gracias por atendernos y bueno, yo creo que este proyecto a lo mejor abarcará en un futuro más... Sí, la idea tanto con Eladio como con otras empresas ha gustado mucho la idea de la responsabilidad social corporativa de muchísimas empresas del sector de la hostelería que quieren reinvertir en sus clientes, reinvertir mejorando profesionalmente la gestión de sus clientes porque al fin y al cabo eso va a hacer que también mejore su relación con ellos. Entonces, esta ha sido la primera edición porque el producto además es nuestro, el de Restaurant MBA, acaba de salir al mercado hace tres meses como quien dice y esta es la primera edición de Becas Eladio con la idea de cada año ir aumentándolo en volumen y que cada vez tenga más notoriedad y sea más conocido este producto de las Becas Eladio y de Restaurant MBA. Muchas gracias por atendernos y enhorabuena por este proyecto que se va a felicitar muchos chicos y que bueno, la iniciativa es fantástica. Gracias. Gracias a vosotros. Sí, hola, soy Ruth Martínez Pérez, la directora académica del Hotel Escuela Convento Santo Domingo en Archidona. Es una escuela que enseña las cuatro especialidades más importantes de hostelería que son cocina, sala, recepción y regiduría de pisos. Y hoy hemos tenido el gusto de participar en este concurso de cocina con Miguel Cabrera, el más valiente, que ha presentado un plato muy original. Bueno Miguel, encantada de saludarte. Cuéntame un poquito cómo ha sido esta participación, tu experiencia y el plato que has presentado. Pues el plato es un falso cuscús de humus, un falso cuscús de coliflor con humus de hierbabuena y menta, una gelatina de hierbabuena y un gel de chile. Y el concurso, pues bien, venía menos preocupado de lo que querían, no ha salido como quería, pero bueno, hemos venido, hemos participado. Siempre hay que mejorar, ¿verdad? Sí, una experiencia para la saca. Aprende, bueno. Ya para la otra próxima, ya perfecciona esas cosillas, ¿verdad? Que también para eso sirven estos concursos, esta participación, para mejorar todo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí. Te das cuenta la presión, lo que falta. Una cara es lo importante y te vemos con mucha, muy buena actitud. Enhorabuena por haber participado y esperamos vernos en otra ocasión aquí con la directora, que ya nos llamará para convocar o que veamos a ver cómo van desarrollados estos alumnos. Muchas gracias por esta oportunidad. Hasta luego. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer a esta empresa, a esta marca, a esta gran marca que tenemos la suerte de contar con ella, al Hotel Marrella Club, que, por supuesto, desde el primer momento que habéis en Simón Padilla, al cual, disculpamos, él es el padrino de este primer concurso de Escuela de Hortelería, como digo personal, no puede arrepañarnos, pero está con nosotros. Y él ha sido un poco el padrino que me emplazó a este sitio tan especial, que os recomiendo que probéis el restaurante del olivo, el olivar, perdón, con Andrés Ruiz, que, bueno, en estos días que he estado por aquí, he visto que hace una cocina espectacular. Vamos a tener la posibilidad de probarla un pequeño bocado, porque nos van a desbordar un postre, o sea, un cóctel. Y, bueno, agradecer toda su implicación, que su equipo se ha portado fenomenal, tenemos un evento y creo que ahora vamos a tener que echar una mano a ellos, a sacarlo, porque le hemos tenido toda la mañana invadida la cocina. Agradecer al jurado, que hemos tenido que ir dos horas y media sentados, comiendo, espero que bien. Agradecer su compromiso con todos, la verdad que son todos referentes en el mundo gastronómico. Gracias a todos, a Enrique, que voy a decir, la mayoría le veremos muchísimo, muchísimo, a que le haya puesto el trabajo que ha hecho don Rafael en las escuelas de hostelería, que lo haya contado alguien, era muy, muy importante. Y hoy en día podemos presumir de una zona turística y gastronómicamente tan importante, es gracias al papel de las escuelas de hostelería, por supuesto, pero también al papel de la prensa. Muchas gracias por lo que os toca. A doctor Almagro, que todos hemos pasado por sus manos alguna vez. Un experto en nutrición, un experto en alimentarse bien. Su mujer hace un pan maravilloso. Y, bueno, es una suerte tenerlo aquí, la verdad. A Miguel, Miguel Herrero, que para mí desde que lo conocí, ha sido una persona importante a la que seguir, una persona muy implicada, con mucho conocimiento. Muchos de los avances que la astronomía y la alimentación está teniendo se los debemos a él, aunque está ahí de tapadillo. Pero, por ejemplo, toda la ley nueva del pan, del aceite de oliva, del jamón, todo eso ha pasado por sus manos, porque él trabaja directamente para el Ministerio de Agricultura. Es la persona que, bueno, tiene mucho trabajo todavía, que tiene que tener pendiente muchas charlas, porque hay que ayudarlo, pero siempre está apoyando a todo y siempre coge el teléfono cuando lo llamamos para meternos en algún lío. Tiene un blog que se llama Nunca como Sol, que es maravilloso, que la pandemia tuvimos la suerte de comer todos los días con él, porque se ponía, se sentaba en su mesa, comía y hacía un directo con cientos y cientos y cientos de personas acompañándolo. Y la verdad que, bueno, espectacular. Y a Fernando le voy a decir, que ya no gustaría pasar por la clínica búchica a todos. Fernando es un referente en el mundo del que tal, en los hábitos saludables, en la buena alimentación. Bueno, me gustaría agradecer también a la Escuela de Hostelería, a todas las que han participado, a todos los profesores la implicación que han tenido, a los alumnos por el esfuerzo que habéis hecho, algunos venís de bastante lejos, y bueno, habéis tenido una disposición brutal. Yo le he dicho a jurado que tengan en cuenta que, bueno, que no es igual cocinar en casa que cocinar en una plaza ajena, fuera de casa, donde no controlan los fuegos, ni las temperaturas, y el sifón se atasca porque no está bien atreperado. Bueno, es muy difícil, pero todo eso lo hemos tenido en cuenta. Mi agradecimiento en absoluto a vuestra implicación. Bueno, creo que este concurso nace de la mano del año porque, además de comercializar buena fruta y verdura, la mejor creo, además tenemos un compromiso social con la formación, con los hábitos saludables y, sobre todo, apoyando a esas escuelas de hostelería en este proceso durante el mes de mayo, hemos tenido semifinales en cada escuela, y yo he estado dando personalmente en todas una charla de alimentación, hemos visto cerca de 250, cerca de 300 alumnos, a los cuales he tenido la oportunidad de dirigirme, y bueno, a algunos alumnos se les habrá quedado el ruido del producto de cercanía, de la alimentación saludable, de la fruta, de la verdura, de la temporalidad, de nuestro mundo rural, de nuestros pequeños agricultores, así que si uno se le ha quedado con la gestión, yo ya me siento satisfecho. Y no me voy a dilatar más, vamos a empezar con los tres premiados, la verdad que todos tenéis premios, porque todo lo aquí es fenomenal, pero bueno, tiene que haber con todos los concursos, un primero, un segundo y un tercero, y bueno, me acompaña Kika, que hoy viene como quejala del lugarismo, pero también representando a la educación, porque la marca Sabora Málaga desde el primer minuto nos mostró su apoyo. Tenemos a Cristóbal Garre, que está por aquí, que es de fomento, profesional de fomento económico y pequeña en la empresa, por lo cual, bueno, es una suerte y agradecer por la acción que tenéis que podéis estar con nosotros, y a Juan Carlos Luna, que es el director del Hotel Marbella Club, que nos va a entregar el premio. Vale, contaros que los premios, está Pablo Alberta, o Luis Morón, o por ahí, está Luis Morón, todos los premios llevan una beca, es una beca, es una iniciativa que hemos tenido desde Radio y de Restaurant MBA, es un máster en restauración, es un máster en gastronomía, no solamente son operaciones de sala y de cocina, es un máster online, que nace también en pandemia, para que podáis seguir formando desde casa, es un máster compuesto por un montón de horas, de muy buenas maneras de cómo montar un restaurante, cómo comercializarlo, qué presupuesto necesitamos, etcétera, etcétera. El tercer premio del primer concurso de cocina vegetal, el audio para Escuela de Hostelería, es para, a ver si no me vio, la Escuela de Hostelería, y es La Rosalera. El segundo premio es para la Escuela del Convento de Santo Domingo. Bueno, el premio es, que no lo he dicho, perdona, es la beca y una cena en un restaurante gastronómico como un arte de mucha gente. Conozco uno... El primer premio de este primer concurso de cocina vegetal, el audio para Escuela de Hostelería, se lo vamos, el jurado ha estimado dárselo, a la Escuela Superior de Hostelería de Sevilla. Tiene la beca, tiene la cena en un 2 Estrella Michelin... y luego tiene una cosa muy curiosa que le ha tocado trabajo le ha tocado un mes de prácticas en el restaurante Bardal junto a Benito así que pueden estar pues muchísimas gracias a todos ya con esto me despido por favor no iros porque hay un cóctel maravilloso que el equipo del olivar nos ha preparado tenemos ya los ganadores del primer premio además de la escuela de Sevilla de Sevilla sí venimos desde lejitos y al final pues ha resultado que no lo hemos llevado mi nombre es Miguel y mi compañero ¿en qué plato habéis participado? pues hemos participado con unos espárragos en varias texturas y le hemos hecho unos acompañantes también de un aire de remolacha una salsa verblanc una salsa base de mantequilla y vino que hemos tirado un poco de la tierra de Tío Pepe un poco de la bodega y lo hemos terminado también con un aire de remolacha que le daba ese toque así unos brotecitos de guisante que era un toque de dulzor que al final pues creo que puede ser que nos haya ¿y sobre el premio que nos gusta más la beca o comer un restaurante de Michelin vamos a disfrutar todo vamos a disfrutar todo de Sevilla bueno pues la verdad que es un orgullo y que por lo visto ha sido unánime creo que han hecho un plato extraordinario y lo merecen se lo merecen y esperemos que disfruten todos los premios las prácticas la cena y por supuesto la beca para que afiancen también los conocimientos porque seguro que con esta calidad algún día más pronto que tarde querrán emprender su negocio propio aquí no podemos decir que sea suerte esto es que se ha trabajado y os la vi ganó a pulso bueno bueno ha sido trabajo el artífice el artífice la verdad que ha hecho un trabajo excelente si no me hubiera acompañado esto no esto es parte de trabajo en equipo siempre y muchas gracias buenas felicidades gracias que lo disfrutéis muchas gracias bueno por supuesto un referente la costa del sol y en todo sitio es don rafael de la fuente que hoy como existe como ha jurado vamos a también a preguntarle cómo ha sido participar en este decir que ha sido emocionante se queda uno corto muy corto porque esto ha sido una iniciativa maravillosa mi amigo que además fue un alumno destacadísimo de la cónsula Paco que además ha regentado a uno de los mejores restaurantes de Andalucía que además consiguió que la estrella Michelin él fue el primero regresaran a Marbella Paco García Marbellí de corazón y de pura cepa ¿cómo ve las nuevas generaciones a este nivel? yo lo que pasa que me da mucha pena que uno ya por la edad pues claro uno ya como es lógico solamente puedo ser espectador y persona que aplaude a las nuevas generaciones pero ese papel también es muy bonito es una buena actitud ¿no? por parte de los participantes maravillosa y además como trabajador y como persona que siempre ha vivido en Marbella y gracias al turismo pues ha tenido una vida tengo que confesarlo muy interesante pues gracias a eso yo puedo decir hoy y en momentos como este que el turismo una de las industrias más importantes del mundo en España y en Marbella está en muy buenas manos que son las manos de todos estos jóvenes viva la juventud y viva y viva las mujeres que han sido demasiado tiempo ausentes ya no gracias a Dios porque ya las mujeres dicen como ese dicho americano el único límite que tienen es el cielo porque ya más alto no pueden subir y viva Andalucía y viva toda la gente buena que buen broche de oro que él ha puesto usted a este certamen enhorabuena a usted también por esa profesionalidad que siempre está usted igual con esa actitud tan buena y que transmite muchas cosas positivas muchas gracias don Rafael Dios lo pague y muy agradecido muy agradecido os voy a invadir un poco de la confianza ya con Quique y Enrique que bueno a los dos que me encanta Enrique no te vayas porque Enrique tiene que hablar también unas palabras ¿qué te ha parecido formar parte de este jurado qué te ha parecido el nivel la actitud de los chicos a mí me ha parecido que ya era hora que la verdura se impusiera y creo que al año que viene si se hace una segunda edición la mayor sorpresa nos la hemos llevado en el jurado con los platos dulces que aunque no han ganado están a puntito de ganar un plato dulce y habría que hacer ya un concurso de cocina de verdura en dulce y saladas eso me parece fenomenal bueno doña Francisca Caracuel me ha parecido bueno me parece una iniciativa que hay que hay que felicitar a Frutas Eladio es verdad porque porque todo lo que suponga poner en valor la gastronomía todo lo que suponga poner en valor en lo que es también la docencia en todo el trabajo que hacen las escuelas de hostelería y poner en valor un alimento tan sano y tan nuestro como son las verduras y la hortaliza ellos saben mucho Frutas Eladio sabe mucho de lo que es calidad de frutas y de verduras y hortalizas y tenemos una cocina muy rica y el tema es que el jurado lo comenta que lo han tenido muy complicado o sea jóvenes alumnos de escuela además los ganadores jovencísimos lo habéis visto que son unos niños quiere decir que hay mucha cantera hay mucha cantera para seguir posicionando a Andalucía y a España al frente de un buen nivel gastronómico al final la gastronomía es salud la gastronomía es historia la gastronomía es cultura la gastronomía forma parte de todo lo que es nuestro país así que termino como en veces felicitando a Frutas Eladio a Paco García nuestro Paco García que después de ese trabajo tan estupendo en el lago ha sido una incorporación brillante con un proyecto tan buenísimo como es el que están desarrollando y feliz por estar aquí además compartiendo con amigos como Enrique Belver como todos los que han formado parte del jurado muchísimas gracias por atendernos gracias aquí tenemos la berenjena asada con sobreasada vegana y el hummus de pera con crujiente sin gluten bueno vamos a probarlo bueno vamos a licitar a Paco García y saludamos también a Cristóbal Garre en representación del ayuntamiento de Marbella bueno enhorabuena Paco que como ha sido el desarrollo de esta jornada muchas gracias bueno bien la verdad que ha sido complicado porque es el primer concurso que hemos hecho hemos organizado desde el adio y bueno siempre los primeros son más difíciles pero bueno hemos tomado nota y creo que la siguiente edición será pues un poquito más fluida hoy hemos tardado un poquito más de la cuenta y bueno pero muy contento muy satisfecho el nivel gastronómico ha sido importantísimo el nivel de participación también ha sido muy importante y quizás me quedo con eso que tenemos escuela de hostelería es verdad que hace falta potenciarla y bueno se lo hablaba a Cristóbal y aprovecho para pedirle que tenemos que invertir en formación es importante Marbella gastronómicamente y turísticamente es un es un enclave muy especial muy específico de un nivel altísimo en España y no tenemos una escuela de hostelería hay que hay que pensar que que te la tenemos que hacer y bueno y potenciar un poco la formación que por ahí pasa todo todos los que venimos en el sector y que hemos tenido la suerte de formarnos pues ha habido un antes y un después así que bueno muy contento aquí con Cristóbal la verdad que muy agradecido porque entiende perfectamente la problemática que tenemos en el sector está pasando por un momento complicado en cuanto a personal y bueno creo que es el momento de dar un paso hacia adelante y bueno hemos aprovechado las cursas del concurso de escuela para ver si lanzamos algo más Cristóbal yo creo que recoges el guante ¿no? que te ha hecho aquí lo mismo bueno estamos hablando un poco de esto ¿no? porque para montar escuelas de hostelería es un proyecto muy muy ilusionante lo que se requiere son profesionales gente del sector que está trabajando en este ámbito el ayuntamiento está haciendo sus deberes con respecto a lo que es la creación de la comunidad hemos puesto en marcha y la necesidad es clarísima de tanto camareros como cocineros como cualquier perfil que requiere lo que es el tema de la hostelería Marbella tiene una circunstancia en este último mes y es que se han duplicado los contratos fijos a los temporales en cuanto a la hostelería y esto es fruto de que Marbella ha roto la estacionalidad septiembre ha sido un mes bueno octubre también noviembre, diciembre, no febrero, marzo han sido meses espectaculares abril también con lo cual cada mes que va pasando denota esto ¿no? que se necesita esa escuela de hostelería porque todos nos están demandando camareros, cocineros personas formadas y de calidad bueno hemos mantenido contacto con la Junta de Andalucía que es lo que le comentaba a Paco y con la Consejería de Educación y estamos trabajando en que la Junta de Andalucía nos cede un espacio muy emblemático en Marbella para poner en marcha esto hemos puesto en marcha Literín Joven programas POEF con 36 de los 90 cursos de formación todo de cocina y ahora mismo tenemos dos subvenciones como son la línea de dulce y creatividad que destinamos parte, gran parte a la gastronomía y la subvención del municipio turístico gran población que es un millón de euros en cuatro años a 250.000 euros por año que prácticamente todo va a ser escuela hostelería con lo cual fondos hay necesitamos la comunidad necesitamos el apoyo de todo el sector de hecho que sea el sector el propio sector el que lidere esto así que vamos a reunir a todo el mundo y bueno y de ahí que salga lo que es el gemen de la futura escuela hostelería que el ayuntamiento lo apoya por supuesto todas las cosas que ha dicho tan positiva Cristóbal siempre me gusta hablar contigo que nos dice cosas positivas siempre pero Paco o sea que así es bueno cuéntame lo de la nave que te creo yo preguntar por esa nave de Málaga que todavía no tiene ocasión de visitar si bueno hemos abierto en Málaga porque es verdad que Málaga nos estaba demandando muchísimo muchísima atención y bueno hemos abierto en Málaga pues para tener ese flujo más cerca Málaga ha crecido muchísimo está tirando de toda la costa del sol y bueno nosotros nos hemos puesto un poquito más cerca para tener un mejor servicio más cerca de nuestros clientes que al final es lo que nos gusta estar cerca de ellos ¡Suscríbete al canal!